¿Qué tal gente? ¿Cómo andan? Vamos a continuar viendo ese video que... Bueno, primero que nada esto va a ser serio, ¿no? No es un video normal para este canal Y es como un mini documental en realidad Los zombies de Filadelfia Entonces esto va más de adicciones Y esto es bien actual, o sea, bien bien Es una realidad De una... Sí, la realidad Vamos a ponernos acá Es una droga nueva Bien barata, entonces la gente se está metiendo bien En contexto Mira el men, ¿no? Sí, mira cómo se mueven Tienen espasmos No tiene controlación de los nervios Exacto, exacto La droga la estás controlando aquí, va ¿Y otros? Ala, como sin vergüenza, weón No encuentra la vena y le va sangrando ahí la cosa Loool Estoy flipando Es una cantidad de gente que hace eso Mira el chico allá Está desnudo Está desnudo Con espasmos Y le salen plagas y todo desde el trasero No Le acaba de decir de subirse los pantalones Era una señora Bueno, como en alguno de otros episodios Tengo la suerte de que se acercan al final personas Que no tienen nada que ver No sé quién es este chico Pero se ha acercado y me está ayudando Allá se están peleando Y ayuda aquí un poco a las personas que se están prácticamente muriendo Y le dais una dosis para que despierten Esto ha vuelto a ser la sensación que he probado en los primeros episodios Escalofrío, manos que me sudan, dolor de barriga Porque si en el video de Valencia dije que estamos en el infierno Este es el infierno, pero 20 veces más Así en Valencia Porque allá habían 4, 5, 10 Aquí hay decenas y decenas de personas sufriendo de esta manera Este es de Valencia, gente Este es un programa que se llama Convention Point Menos mal que te he encontrado Porque tenía el corazón aquí, te lo juro, por el miedo Porque no es una zona que se ve tranquila Se ve muy feo Uno tiene que estar cuidado Porque los mismos policías ahora tienen miedo Claro Porque ahora, mira Ayer a las 4 y media de la tarde Donde nosotros estábamos en el library Yo estaba por ahí ayudando a una señora Acá son los latinos de Estados Unidos en el library Salió una llamada, pues, radio Que la library, cogieron, quemaron a una señora Y la consiguieron en esa facón ¿Quemaron a una señora? Una señora, una homeless ¿Por qué la quemaron? Gente son así Ya la gente aquí en Philly no lo porta nada Acá como hablan con inglés y español mixeado Y como si le creyera Como si le entendiera Cuando tenía 10, 11 años Y es mi manera de pagarle para atrás a la comunidad Por todo el malo que yo hice cuando joven ¿Tú ves un futuro para este barrio? ¿Crees que va a mejorar con el tiempo? Sí, sí Por eso mismo Yo estoy en práctica ahora mismo Entrenando para ser un consejero Después que me puedan escoger como consejero Uno por uno Voy por la comunidad Hablándole a las personas Y estoy seguro que puedo cambiar las mentes a esa gente A pararle el uso de droga Vale Yo sé que con la ayuda mía Todo el mundo puede cambiar Pero tiene que empezar con una persona Esto mismo es que usamos ¿Qué es? Norcan Esto es un Norcan Esto cuando están dando un W12 ¿Vale? Narcan Coge esto Sí Se le mete a la nariz Sí Ese botón lo puga para arriba ¡No! Lo coge Y lo bloquea a la mente para droga matarlo Y la se vive de nuevo ¿Qué tendrá? Mi hermana habla tanto inglés que ahora está así ¿Sí? 90% Increíble Increíble Y aquí tienes una voz enorme Entonces utiliza bastante Sí Era policopi Casi Yo soy movida casi Todo el tiempo ¿Sí? Te voy a llegar a la luna también Gracias Mira la ponemos aquí A ver No, no, toma Un segundo Gracias Perfecto Es que Lo que me sorprende también Mirad aquí Está todo a la luz del sol No es que se tapa No se esconden Mirad todos los coches aquí De familia La gente que va a trabajar Por si acaso Sí Ah, sí, 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 sí Ah, espectacular, ¿eh? Porque aquí es un opioid crisis Opio crisis, sí Sí Opio crisis Sí Mirad aquí la cantidad de drogas Vale Si nos preguntan Por si acaso Lo que estamos haciendo Hicimos un documental Sobre lo que estáis haciendo vosotros La asociación Vale, ya está Este me está insultando Me está diciendo Vete a la mierda Con esa cámara Le digo Motherfucker Pero bueno Es normal Cuando estás en situaciones complicadas La gente Del barrio que lo graba Piensa que te estás aprovechando Un poco de la De la situación No es así Sabéis que a mí me gusta mucho Hablar de La mamá Me gusta hablar de los problemas Porque creo que es cuando Habla de los problemas Que los puede resolver Mira, ahí hay uno, ¿eh? Al suelo Es que camina por aquí Y hay gente Vamos Medio Medio muerta Depierta Pero métele el aparato ¿Qué tal Daniel? Gracias por los cincuenta Es que se les llama No es así 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 Pero imagino Que si lo ha puesto En el video Es porque así se levantó No es así Estoy haciendo Estoy haciendo documentales Con ellos En la asociación No es así Gino, ¡vámonos! También que esté vivo, pero mejor ¿Está respirando? Está respirando, pero shadow, muy lento ¿Entonces, qué vas a hacer? 1,6 a 10 ¿Sabes? ¡Vámonos! 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 Pida un poco de agua, a ver si lo ayudamos un poco, porque No, no. No, no. No, no. No, no. No es vivo, no puedo Norkan, porque él es lo de... Él está respirando. Si no lo deje, es sólo va a ser un desastre. Sí, no. ¿Qué pasa si está vivo y usa Norkan? Lo deje de más. A lo deje de más. Lo deje de más. ¡Ah! Eso le puede cagar más. ¡Vente, repiérte! Dale un poquito de agua. Ahora te vas bien. Que se pasa. Aplastó el botón para que se prenda. La mierda. Estoy de Puerto Rico, hermano. Veamos esto todo el día. Le paté el pie. Entonces, ¿es mejor aquí que allí? Si. Si no, de aquí, lo haces en la parte de atrás. De aquí, y ese pequeño pie la puerta. De ahí, 9 en la cabeza. ¿Cómo sabes todo esto? y se pone a gritar hola espero que no puedes hacer nada de aparición porque al igual que hay muchos más deberían darle una tarjetita de alcohólicos anónimos para que el mismo contacte o lo que la prenda me está oyendo oye me oye me ¡Oyeme! 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 Está en el medio de un trip exagerado. Claro, ¿qué le va a hacer caso? ¡Oyeme! ¡Es que tiene gelo encima y tiene la prenda! ¡Está inquiército, papi! ¡Te bajó los pianos aquí! ¡Vamos! ¡Vamos, que te voy a tirar agua otra vez! ¡Te voy a tirar agua! ¡Dale, papi, vernos! ¡Que te levantes! ¡Aquí te voy a tirar el club, pa! ¡Vamos! ¡Oye, es que son prácticamente zombies! ¡Vamos! ¡Vamos a caer! ¡Dale, dale! ¡Vamos! 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 ¡Jajaja! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Lo dejé, Loic! ¡Quiero hacer caso! ¡Lo sentamos! ¡Él se sienta! ¡Él se sienta! ¡No lo quiero fue que se sienta porque después se echaba! ¡Claro! ¡Es que es casi imposible ayudarlo! ¡En plan, no se mueve! El problema es que intentas ayudarlo hasta un punto, luego ya no puede hacer mucho más, ¿sabes? ¿Ves cómo tienen los cajos? ¿Ah, sí? Y huele súper fuerte, ¿eh? Adentro tiene que ser un desastre. Aquí han defecado, ¿puedes ver? ¡No, pues no lo filmes! ¡Claro! ¡Como no hay baño, pues! ¡Claro! ¡Claro! ¡Claro por todos lados! ¡No, no, brother! ¡Hala, mi...! ¡Oye, tápalo! ¡Pelo, que estoy comiendo! Bueno, ya acabé ya. Como si nos gustaría ver, o sea, táp, pixeléalo, ¿no? Estoy flipando en colores. La cuestión es italiano-español, ¿no? Ah, bueno, ahí literal ahí tiene la bandera española. ¡Uh! Bueno, ella tiene razón, en realidad. Claro, no te pueden filmar, o sea... Calma, 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 que está todo bien. Ya está, ya está. Aunque creo que sí te pueden filmar, pero tú tienes que decir, bórrame de la toma y ya. Tenía el spray de pimienta en la mano, ¿eh? Si te lo daba en los ojos, estaba jodido. Ahora, pero el man, ¿cómo le defiende? Vale. Hecho así, me ha tocado aquí con la botella. Joder. Mira donde estamos. Marca a Frankfurt Line. Aquí está la policía, ¿eh? No, 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 yo no quiero presionar礼... No, I don't want to press a charge. Me, me, I don't want to. So if... If I... If I do this, I have to clear it. I have to clear everybody. For me, don't worry. If you want to do it, I don't want to do it. It's okay. I'm not pressing charges. No. No. Yeah, yeah. All right. A mí me ha pasado, a mí me ha pasado, pero yo he peleado para atrás con ellos, por eso es que ellos me conocen, te hacen respetar, yo he peleado para atrás y mucha gente que se han cruzado la calle que venden drogas también me conocen a mí, si ellos me ven peleando, ellos se van a mentir, no se van a mentir, voy así, así puedo grabar por ahí, se ha torcido la situación en tres segundos, Ah, les lleva a la iglesia Tienen pizza también gratis, vale, espectacular Claro, claro, claro Pero cuál velo, tú eres el mismo que vino hace rato, ahora, gracias por los 100 pizzas Ahora es que estás pagando A menos que quieras en un video, eso es otra cosa, pero gracias por los 100 minutos Un saludo para el ser verteado Mira esta calle, bueno, para la gente de España, vamos despacito, que joder, la adrenalina es mucha, no lo sabéis, pero aquí en América también si te tira una botella o te hace así, por ejemplo, se llama assault, es como si estás, es como si te hagas un puñetazo prácticamente a una persona, entonces tú puedes denunciarlo Una agresión Y ahí empieza un juicio, etcétera, etcétera Yo te pago por el lado Pero, es verdad, no puedes tocar a nadie, tampoco así, no se puede No, no, no se puede No se puede, no se puede Eso ya un simple assault Y se puede poner, ahora estamos cambiando por otro sitio, que también es un punto bien grande Aquí, en la quina Es un documentario para él, para la asociación, nada más A la mierda, tiene una suerte este men O sea, este güey O sea, el men va a filmar así, normal Y se encuentra con este hombre Que es prácticamente un escudo para la gente que no quiere que le graban O sea Hola Y tiene ya 9 millones de vistas Pero me imagino que después le habrá, no sé, donado algo, ¿no? Para que ayude a la gente Al final igual, hacer el documental Es una forma de De decir De Comunicar a la gente, ¿no? De qué De este problema Para poder ser el único que vende Ajá Y aquí hay mucho dinero Porque hay muchísimas personas que compran Muchísimas Bueno, pero tanto dinero tampoco, ¿no? O sea Hay personas que están en muy, muy mal estado Y esta comida Será que puedes probar nuestro server Y si te gusta Podrías promocionarlo por fácil La IPES Y el puerto es 25.565 Gracias, Aaron Pero ya si que me dice que lo pruebe y todo Es que yo no le sé Si te refieres al Minecraft, man Yo soy Estoy medio en pañales, la verdad Pero siquiera lo puedo mencionar En plan Gente, acá Aaron me está donando plata, man Es un grande Métanse a su A su IP A su server Que No sé Pásame una página De tu red social O algo, ¿no? Eso puedo cerrar Pero para meterme y toda la cosa Difícil Aquí siempre andan Dando comida Dando ropa Claro ¿No ves que ahí hacen una doble 12? ¿Qué es tu avatar? Mi avatar es este de acá No, no, no Espera S Vale Son las emergencias Si tú llamas Vienen ahí para darle Defibrillador y todo, ¿no? Claro, claro Ah, por cierto Los links Como no se pueden compartir Pero igual Dilo en el chat Y ya lo menciono Porque si me has donado ya 300 bits Oxígeno Todo dentro de esa guagua Sí, tienen el Claro Todo el material Claro, claro Vale, pues la chica ahí Que sufre de problemas mentales Dice que tiene mucha hambre Y yo no entendía absolutamente nada Y la he entendido Y ahora le hacemos aquí un bocadillo ¿Vale? Con lo que ha pedido Con papas fritas Y bueno Ayudamos un poquito Por lo que podemos Puta, el lado 3 está ahí Ella por lo menos parece más cuerda ¿Puedes hacer el meme De Blue Label De Johnny Walker? Ay, por cierto No, está un poco grande Está un poco grande Está un poco grande Es cierto Ay, pero siempre se descuarda Y eso que ya Espera, espera Pero sí tienes razón Ay, men ¿Por qué se descuadra? Está bueno Bueno, igual lo bueno es que se ve No, pero No entiendo ¿Qué es lo que pasa? Bueno, ahí Pero siempre que reinicio esto Se descuadra Bueno, ahora sí pueden ver A la tía de al lado, ¿no? Es que es como De razón zombis, loco ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿1 hora, 2 horas? ¿O? Sí, sí Así que necesitas hacerlo de nuevo ¿Y cómo obtienes el dinero Para comprar el drogues? Es depende Normalmente prostitución Ok Es una situación realmente Sí, es Sí Pero, ¿sabes? Tú eres una hermosa mujer Tú look inteligente Gracias Esto no es el lugar para ti Ya ¿Sabes eso? ¿Sabes eso? Esto es mi amigo Ok, cool Pero, ¿eh? Pero... Es un gusto conocerte Y, ¿sabes? ¿Sabes? Te vas a encontrar la ayuda Gracias, agradezco Muchas gracias Muchas gracias ¿Vlog? ¿Es un vlog? No, es un... ¿Documentario? Sí ¿Puedes hablar? ¿Quieres hablar? Sí Sí, bien ¿Qué tal? Los diablos de la W ¿De dónde eres? De la W ¿De la W? Que es una... La W de la W Que es una gang de aquí Vale Por eso tenés la cara... Tapada Es M Ok Pero, ¿tú dónde eres originario? Filadelfia ¿Filadelfia? Hay muchos enemigos por aquí ¿Hay muchos enemigos? Sí ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Tiroteos? Sí ¿Guerra entre bandas? Sí Se fue más contigo a puños ¿Pero por qué? ¿Por la droga o...? Por la guerra ¿Más guerra de qué? Respeto En la calle Respeto, en la calle Bueno, esto está en otro mundo ya Eso, la ropa para los chicos Podemos ver que son cosas limpias, nuevas Podéis ver camisetas Se fue todo el día Camisas Aquí tenemos un poco de ropa interior Aquí tenemos calcetines Y estas son las bolsitas que decía ya preparadas con un poco de comida Esto para peinarse, un poquito de agua Vienes aquí, recoge tu bolsita y tienes el mínimo, ¿no? Para comer algo, unos snacks y ponerte un poco en fuerza Aquí dan algo que han preparado ellos con los platitos y todo Tenemos agua también, si quieren Ahí tenemos unos crackers Muy bien Dale, dale Ya, gente Acá Aaron ha estado donando bastantes bits Yo lo mínimo que puedo hacer es mencionarle el server que me está pasando, ¿no? Está incursionándose ahí en los servidores del Minecraft Chéquenlo como Zabouty Esto igual va a mi canal de un poco de cejo, así que ahí estará la gente Por ahí a alguno le interesa, lo checa en el TikTok y si es que le vacila ya Se mete Muy bien, y aquí vemos que se ha hecho un poco la cola Porque obviamente es algo que necesitan todos Bueno, chicos, esto es todo Ha sido un día increíble Muchísimas gracias de verdad por ayudarme Sin ti creo que eso hubiera sido posible De verdad, aún sin gestión Espero que os haya gustado Supongo que tenéis emociones ahí muy contrastantes Hay gente que rechazas, entre comillas, cómo vive esta persona Pero tenéis que pensar que siempre, siempre, como hemos visto en este video Este comportamiento deriva de traumas que puedes tener de niños De presiones muy fuertes Es algo muy heavy Estoy en mi querido Tijuana Que ahí también es así, es fuerte Gracias Eric, loco Espero que os haya gustado Y como siempre nos vemos en el próximo episodio Bueno Esto es algo muy triste, loco Y la otra vez si hablamos más a fondo, ¿no? De que En general Las adicciones Y esto, imagínate, es mucho más Así que nada Ojalá que se haga algo Porque No es normal que O sea, lo normal es que las drogas sean adictivas Y toda la cosa Pero Son caras Y eso hace que de alguna forma La gente tenga menos acceso Y haya menos gente que se pueda meter En eso Pero ahora con esto, loco Se está descontrolando ¿Lo vas a subir a YouTube? Sí, porque lo tengo acá En O sea, en un poco de cejo, ¿no? Literal lo haya subido, creo que eso Esto Ah, literal lo acabo de subir hoy Que he tenido varios sin cola Así que F, gente Bueno, nada Gracias ahí a Aaron Pero Vamos a mencionar acá también A nuestro Sobre el día Rixi XD Nos vemos gente Se cuidan Soy Seguzo Los dejo Thank you No No Gracias.